Mal rechazo, la tiene Joao Félix, pase para Marcos Llorente y en remate, que agarra mal parado a Adria, a los 6. Bueno, a los 4, no fue el líder, dos minutos después, volvió a sacar la cara el Atlético de Madrid. Apenas 167 segundos entre un gol y el otro, emprende Firmino y toca el medio, Marcos Llorente se va a acomodar, sí, está en la media luna, dispara y anota. Otro para el Atlético de Madrid, que ya se ponía 2 a 2, locura, decime, ole. Después de haber literalmente agarrado a pelotazos al conjunto colchonero, en la segunda parte del compromiso. Ahí va Llorente, para Llorente, pase largo, para Morata, a ver, Álvaro Morata, definición. Ante un Adrián que vuelve a quedar mal parado. 3 a 2. A favor del Atlético de Madrid, en el final, casi en el final, del segundo tiempo suplementario. 3 tantos. 3 tantos. Aplausos. 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 Gracias. Gracias.